Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad Una noche en el bar del oro, me decidí a atacar Tú me dijiste diecinueve, no quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco, no vi de dónde agarrar Y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije, nena, dame un beso Tú contestaste, es que no Empezamos mal y yo, que creía que este era un buen plan Aquella noche fue un desastre No me comí un colín Estas son solo un par de estrechas Nos fuimos a dormir Te dejó la fuerza del destino Nos hizo repetir Los cines y un par de conciertos Le damos a salir No sé si esa cara tan rara Un ojo aquí y un día un día allá Cuéntate y yo de gitana Mujer a medio terminar Corazón de lo que me acabo de enamorar Y nos metimos en el coche Y nos metimos en el coche Tu amiga, tu amiga, tú y yo Te dije, nena, dame un beso Tú contestaste, es que no Empezamos mal y yo, que creía que este era un buen plan Y desde entonces hasta ahora El juego del amor Nos tuvo tres años jugando Luego nos separó Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Que siempre no viene frío Quiero estar junto a ti 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 Gracias.